Hola, bienvenidos a un nuevo video de la plataforma SINAE. Mi nombre es Lenis Morales y en esta ocasión realizaremos el proceso de calificación definitiva directa desde el módulo del docente. Este proceso está diseñado para casos especiales en los que la institución educativa determina que en plataforma no se llena o digitan las notas parciales o de cada actividad. Por lo tanto, se da la autonomía a los directivos y administrativos suministrar un permiso o una autorización si aplica el caso para que los docentes realicen este proceso en cada periodo y en cada asignatura. Sería una planilla específica con unas autorizaciones específicas. Antes de iniciar con el proceso en el módulo del docente, veamos desde el módulo administrativo cómo se realiza este proceso. En el menú establecimiento, en la opción calendario, en la pestaña periodos. Aquí nos vamos a encontrar con el cronograma de periodos que tiene esta institución. Encontramos los periodos con las fechas específicas de cierre de cada uno de los procesos. Y al lado derecho encontramos una columna que se llama nota directa. Este nos permite seleccionar sí o no si deseamos tener una planilla de nota directa en ese periodo específico. Si yo le coloco aquí que no, el docente debe registrar obligatoriamente sus notas desde la planilla general, la planilla que tiene cada uno de los componentes y las diferentes actividades. Si seleccionamos la opción sí, en este caso estamos dando el permiso a esos docentes de la institución trabajar con esta planilla de nota directa. Cuando activamos sí, se activa para todos los docentes de la institución educativa. Una vez seleccione que sí, vamos a dar clic en guardar cambios. Confirma que desea modificar el cronograma de periodos. Aceptar. Esa es la configuración de la planilla de nota directa. Ahora nos desplazamos hasta el módulo del docente donde vamos a encontrar esta configuración que hemos realizado para la planilla definitiva Nota directa. Una vez estamos ubicados en el módulo del docente, en el menú inicio o ventana principal, vamos a encontrar el cronograma de periodos. Aquí en el cronograma de periodos vamos a encontrar una columna que se llama nota directa. Nos indica no permitida, no permitida, permitida quiere decir que esa configuración que hemos realizado desde el módulo administrativo se ve reflejada en esta parte. En este caso, este docente sabe que los dos primeros periodos se generaron o se digitan las notas por planilla general PG. Y en el caso del tercer periodo nos han permitido digitar la nota directa. Una vez el docente confirma que sí tiene permitido realizar el proceso de calificación definitiva directa en un periodo específico, se ubica en la ruta Evaluación, Calificaciones, Calificación definitiva directa. Como en todas las planillas, llenamos el filtro con la información correspondiente. Grupo, seleccionamos el grupo según la asignación académica. Período, asignatura. Una vez llenamos el filtro, en la parte inferior nos muestra datos del estudiante. Encontramos una columna de unos cuadritos el cual nos permite seleccionar todos los estudiantes o simplemente seleccionar un estudiante para realizar una acción específica. Ahorita vamos a realizar un ejemplo para indicar cómo funciona este seleccionar estudiante. Luego encontramos una columna que se llama TP. Es el tipo planilla origen. Aquí en algunas ocasiones encontramos, cuando ya se guarda la planilla, encontramos PG, ND, TR. ¿Qué significan? Planilla general, nota directa o trasladado. Cuando el estudiante viene de otra institución educativa con su certificado y se llenan las notas. Luego vamos a encontrar la columna de la fotografía. Ya el docente, director de grupo o directivo administrativo ha cargado la fotografía de cada uno de los estudiantes. Luego encontramos el nombre completo del estudiante y el estado. Seguidamente vamos a encontrar la columna definitiva, que es la única columna donde el docente digita esas notas. Tenemos otras opciones en cuanto a esta columna que a continuación vamos a visualizar. Luego vamos a encontrar la columna de faltas. Este nos permite registrar las inasistencias consolidadas del periodo. Luego las observaciones. Es un texto en el cual el docente manifiesta la información referente a ese estudiante, ya sea académica, comportamental y demás. Realicemos el primer ejemplo con nota definitiva, guardamos la planilla y explicaremos los siguientes botones. Para el caso de digitar la nota definitiva, debemos tener en cuenta la escala de desempeño de la institución. Una vez he digitado las notas, le voy a dar clic en el botón verde guardar. Una vez guardado me indica datos guardado correctamente, quiere decir que mis notas se han guardado en forma correcta. En cuanto a las faltas o inasistencias, colocamos el número total de inasistencias por horas que haya faltado cada uno de los estudiantes. Y luego le vamos a dar también guardar. En las observaciones vamos a anotar un texto para el ejemplo de Laura Estela. Una vez digito la observación, le voy a dar clic en guardar. Esta es la forma más sencilla y simple de llenar esta información en la planilla definitiva directa. Encontramos otros botones como eliminar. Para eliminar vamos a utilizar la primera columna que es la que nos indica la selección de todas las filas de la página. Si selecciono solo un estudiante, solo voy a eliminar las notas de ese estudiante. Vamos a hacer el ejercicio primero con Marlon. Confirma que desea eliminar todas las calificaciones de los estudiantes seleccionados. Confirmar. Encontramos que Marlon ya no cuenta con notas en esa columna. Ahora vamos a seleccionarlos todos. eliminar. Y hemos eliminado todas las notas de esa planilla. Ahora vamos a encontrar un botón que se llama actividades. Ese botón azul que se llama actividades nos permite registrar más actividades a esa columna o más columnas a esta planilla. Le podemos también colocar un orden y el nombre a la actividad. Por ejemplo, en el orden número 1 vamos a buscar que esa columna se llama taller y agrego. Puedo encontrar en el orden número 2, examen, agregar y encontramos que tengo dos actividades para esta planilla. Puedo agregarle la fecha en la que voy a realizar ese proceso. O le puedo agregar el peso porcentual que tiene esa actividad sobre el periodo. Vamos a guardar esta información y vamos a visualizar cómo quedó nuestra planilla. Vean que la planilla en estos momentos consta de dos columnas. El docente debe digitar dos notas si es el caso. Dos o más dependiendo de la cantidad de actividades que el docente quiera o desee realizar para que el sistema le arroje la nota definitiva del periodo. Nuevamente le voy a dar clic en actividades y en este caso voy a eliminar, voy a utilizar el botón del lado izquierdo de esta ventanita, eliminar las actividades que he creado. Simplemente las marco y le doy clic en eliminar. Confirma que desea eliminar las actividades seleccionadas. Aceptar. Vamos a darle cerrar. Y encontramos que la planilla nuevamente queda solo con la columna definitiva. Este botón actividades es opcional para los docentes que deseen registrar más de una nota definitiva. Una vez mi planilla haya quedado nuevamente con una sola columna, encontramos el botón autollenar. En autollenar dice, asigna calificaciones de forma automática a los estudiantes, a todos los estudiantes que yo seleccione. En este caso voy a seleccionar todos los estudiantes y voy a utilizar el botón autollenar. En este caso me permite seleccionar o digitar la nota que le quiero asignar a los estudiantes. Vamos a asignarle un 3,6 y le voy a dar clic en asignar. Una vez le doy clic en asignar, podemos observar que a todos los estudiantes le asignó un 3,6, que equivale en la escala de desempeño de esta institución a un básico. Por último, nos falta el botón importar calificaciones de fuentes externas. En SINAI contamos con tres fuentes externas si el caso aplica para la institución. Las tareas en línea, que es cuando el docente registra una tarea desde la plataforma SINAI para que sus estudiantes realicen y las califican desde allá en la planilla de tareas en línea. El aula virtual Chamilo, que es la plataforma que algunas instituciones educativas tienen para realizar todo este proceso de ejercicios, tareas, actividades. El docente realiza la actividad, la califica y luego realiza la importación de notas. Autoevaluación SINAI, cuando le hemos asignado al estudiante la opción de que él se autoevalúe desde el módulo del estudiante. Simplemente se selecciona una de estas opciones. Dice, importante, las calificaciones que se importan reemplazan las calificaciones asignadas actualmente en la columna de destino seleccionado. En este caso, esta sería la pestañita de seleccionar la columna donde vamos a traer esas notas. Vamos a decirle por aquí cerrar y esto es todo por la planilla de calificación definitiva directa desde el módulo del docente. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes, los docentes usuarios de la plataforma SINAI. Muchas gracias. ¡Gracias!